El 11 de marzo de 1955, un día como el de mañana, Miguel, fallece en Londres el padre de los antibióticos y uno de los médicos más grandes del siglo XX. Se llamó Alexander Fleming, científico que descubrió la proteína antimicrobiana llamada lisocima y el antibiótico más importante llamado penicilina. Ese antibiótico fue obtenido a partir del hongo penicilinium notatum que permite salvar la vida de millones de personas en todo el mundo. Fleming, nacido en Escocia, recibió hasta 1894 una educación bastante rudimentaria que con gran esfuerzo pudo concretar. Su paso por la carrera de medicina fue brillante y en 1906 entró a formar parte del equipo del bacteriólogo Almore Wright. Su carrera profesional estuvo dedicada a la investigación de las defensas del cuerpo humano contra las infecciones bacterianas. Su descubrimiento también preservó la vida de muchos durante la guerra mundial, así como millones en todo el mundo luego del horror y el odio entre los hombres. Obtuvo el premio Nobel compartido en medicina en 1945 y falleció en Londres. Intento hacer esta referencia a Miguel para recordar el valor de la vida buscando mantener en la memoria a este científico que tanto hizo por salvar a tantos, que tanto hizo por la vida. Lo quise recordar en momentos en que se discute sobre la vida o la muerte. Se lo hace en forma pueril y de acuerdo con subjetivos fundamentos que ignoran el valor de la vida de los habitantes de este mundo y hasta se la ataca desde el momento mismo de la gestación. Lo quise recordar porque encuentro en él a un referente entre miles y miles que se esfuerzan de sol a sol para intentar salvar vidas, en evitar la llegada muchas veces prematura de la muerte. Lo quise recordar en reconocimiento a su obsesiva dedicación a sostener la vida y evitar que se trunque por enfermedad alguna, mientras que por otro lado se propone interrumpirla, sin tener en cuenta a las víctimas. Esas víctimas que aún no tienen muchas veces voz y son indefensas. Es importante recordarlo también ante la amenaza a millones de seres humanos con otras formas de violencia, por la soberbia, por la intolerancia y la fascinación originada en las naciones más grandes del mundo. Es como si volviese a ocurrir lo que aconteció hace 13.800 millones de años, hecho que llamamos el Big Bang. Fleming decidió salvar vidas, gobiernos prepotentes y todopoderosos a cegarlas. Fleming y tantos otros la salvaron y aún la salvan gracias al imperio de la ciencia y de sus más agregios cerebros. Otros se creen dueños de los destinos y Pende parece ser de sus manos la mayor insensatez humana contra humanos. Como en la payana, quedará una piedra, pero nunca podrá contar quién se llevó las demás. Los pueblos y los no nacidos están a la espera de la impiedad. Poco parece importar. Poco parece que se pueda hacer. Pocos son los que algo quieren hacer. Junto con Fleming traigo dos pensamientos para tener en cuenta. Uno, el de Isaac Asimov, un escritor ruso norteamericano ateo, que dijo, solo hay una guerra que puede permitírsele al ser humano, que es la guerra contra su propia extinción. Y sumo en el otro aspecto, el de Pierre Elliott Trudeau, primer ministro canadiense, al rechazar la demanda efectuada por una representante del movimiento de liberación de la mujer en el tema del aborto. El ministro le expresó, en algunos puntos el aborto es asesinar. En su cuerpo, claro está, es suyo, pero el feto no es su cuerpo, es el cuerpo de otra persona. Y si usted lo mata, tendrá que dar explicaciones. El mundo rueda, Miguel, gira e incrementa alocadamente su velocidad. Se descontrola y cada vez es más insostenible su fuerza centrífuga. La fuerza que expulsa, que avienta a la vida, que elimina de la faz de la tierra la condición humana más preciada, que es su inteligencia, el futuro, el amor por el prójimo y fundamentalmente por el que va a nacer. La Real Academia Española dice que matar es quitar la vida de un ser vivo. Es lo que creo, Miguel, y es lo que pienso en voz alta. Bien, esto ha sido Pensando en Voz Alta, Ricardo Escaglione, que vivir no nos cueste la vida.